Radio Informativo Guamantla presenta Los Horóscopos con Meche Un espacio de astrología, signos zodiacales y más Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes un placer saludarlos en este día tan hermoso Recuerden, soy su consejera espiritual, Mercedes Y es un placer para mí poder compartir estos minutos en los cuales, ¿qué creen? Vamos a entrar en órbita y vamos a tener algunos tips para poder desarrollar los 7 dones a través de la abertura de los chakras También te voy a hablar sobre el amor, cómo es la aplicación para hacer el bien Y tendremos los horóscopos correspondientes a este día, las recetas y hablaremos de algunos significados de los sueños Así es que, quédate conmigo para que juntos entremos en órbita total y veamos todos estos aspectos bien interesantes que vamos a tener el día de hoy No sin antes invitarte a que descargues la aplicación de Guamantla.org Que es para Android y iPhone También a que nos sigas a través de las redes sociales como lo es Facebook, Guamantla.org También para que adquieras tu periódico impreso, Guamantla.org Y también síguenos por Twitter, arroba Guamantla Tenemos el teléfono aquí en el estudio que es el 247-102-4984 El de la fotodenuncia que es el 241-137-2697 Visítanos en la web por Sprake, por Cablecom, todos los días a 7.30 de la mañana y 8 de la noche por el canal 9 No te pierdas Radio Informativo Guamantla Así también por YouTube como Guamantla.tv Bien amigos, vamos a empezar con esto que es muy interesante y te voy a dar esos tips Para que tú desarrolles tus poderes que tienes Y que realmente podamos, o más bien podamos ser unos grandes magos dentro de todo lo que es Magos o magas Y vamos a ver, te voy a decir Que se dice que para ser un gran mago o una gran bruja Iniciándose con un menor, un mentor Es siempre mejor para recibir los siete dones Así es Donde la profecía y hechicería Estos siete dones te permiten el adepto a convertirte en un canal Entre las fuerzas espirituales sobre todo del universo Y el magnetismo telúrico de lo que es la tierra Para que sea más fácil, si tú quieres empezar a practicar las artes de la adivinación Sin los siete dones Ustedes no van a poder llegar a ninguna parte A pesar muchas veces de prepararse De lo que conlleva leer libros Y asistir a cursos Es un poco como si quisiera usted correr en un auto sin gasolina Es por decirlo un ejemplo figurado, ¿verdad amigos, amigas? Aprender la televisión sin electricidad Usted nunca lo conseguirá Lo mismo ocurre con los rituales de magia blanca Que se encuentran en muchos tomos Estos rituales serán ineficaces Si no se tienen esos siete dones desarrollados Que proporcionan la energía necesaria Para que funcionen bien cada trabajo que se haga Los rituales de magia blanca no tienen nada que ver con recetas En este tipo de magia tiene que tener usted un poder Así es Este poder lo posee tanto el mago o la maga Confirmando que le servirá de energía Para dar vida a todas sus habilidades Para citar algunos ejemplos Te voy a decir que es la clarividencia Espiritismo Magia blanca Brujería Duplicación de un cuerpo Y éxtasis espiritual Solo por mencionarte algunos Cuando esta transformación se hará en el cuerpo espiritual En este caso de la maga Su sabiduría se desarrollará Y podrá acceder a toda la ciencia secreta De lo que encierra la magia Será capaz de practicar su arte de magia blanca Con mucho éxito Porque todos los trabajos que haga Estarán llenos de luz Y le pondrá su toque personal Para que todo salga perfecto Y te voy a decir Que los siete chakras asociados con la magia blanca ¿Cuáles son? El chakra siete Que es el del karma Se desarrolla Y es el que te da el don De recordar tus vidas pasadas Recibir el amor de los dioses Y adquirir conciencia cósmica También te voy a decir Que el chakra seis Que es el tercer ojo Y ese lo tenemos aquí Este expande la profecía Y la clarividencia Te hace ser más intuitivo O intuitiva Para captar Todo lo que está a tu alrededor El chakra cinco Que es el de la garganta y voz Desarrolla los encantamientos De regalos Y palabras mágicas Por ejemplo Tú puedes darle un acento especial Pronunciar la palabra A tu modo A tu forma Pero ya con un toque especial Y ese es el chakra número cinco El chakra cuatro Es el del corazón Y ese se expande Porque es el don de la sabiduría Y que creen De la curación También te voy a nombrar El chakra tres Que es el del plexo solar Ese lo tenemos aquí A la altura de nuestro ombligo Y ese se desarrolla Con el don de influir en el tiempo Para adquirir poderes mágicos Comunicarse con los espíritus De la naturaleza Y la gente El chakra dos También está desarrollando El poder de realizar viajes astrales Y visitar los universos paralelos Así es Y este lo tenemos un poquito Ya cerca de los genitales Y también este chakra Se desarrolla para dominar la magia A los cuatro elementos Y que creen alimentar y desarrollar Los chakras por energías de la tierra Y del fuego Como nosotros podemos ver Toda esta gama De chakras Los tenemos que Eventualmente purificar Para que siempre estén A la orden del día Esto Para que ustedes tengan Una visualización De lo que son Es como si tuvieran Reguiletitos de luz Pero muchas veces Cuando recibimos Un enojo Hacemos un enojo muy fuerte Pasamos un susto Cosas de este tipo Hace que se descontrolen Y ya no giran A como deben de girar Hacia un solo lado Sino que muchas veces Se ponen Cada uno gira por su lado Y es cuando tú te sientes muy mal Energéticamente te sientes así Hasta el tope No te dan ganas de nada Te da un sueño inusual Y esto se corrige con Hay varios tipos de energías Que te lo corrigen Que puede ser desde baños Así como también puede ser péndulo Hay unas agujas especiales En las cuales te lo acomodan Pero casi es de péndulo De relajación y de baños Para que tú vuelvas A sintonizar En este aspecto En la línea Donde tú ibas Por eso amigos Estos chakras Son muy importantes Tenerlo siempre bien Positivamente Porque si alguno de ellos Se encuentra No podría decirse La palabra dañado Sino bloqueado Contaminado Ustedes no pueden tener Tal vez toda la percepción Necesaria Para trabajar Dentro de lo que es La magia Y muchas personas Nada más necesitan Un guía Alguien que les diga Esto se hace así O esto se va a conllevar De otra forma Pero automáticamente Ustedes van a ir viendo Y esto también es la práctica Dicen que la práctica Hace al maestro Y muchas veces Hay alumnos Hay personas Que superan Las expectativas De su capacidad Su juventud Hacia las personas Que los guiaron O que les enseñaron Cada uno tiene Capacidades únicas Y diferentes ¿Qué les parece amigos? Pero esto es muy importante Que ustedes lo tomen en cuenta En cualquier situación Porque realmente Pueden ustedes Protegerse en ese aspecto Hasta para su salud Ya si ustedes quieren En un momento Definitivo Llevarlo a cabo Entonces ustedes van a ver Cómo las cosas Van a ser ya Totalmente diferentes Se les va a facilitar más Por ejemplo Las personas Que en un momento Determinado Tienen ese don De ver a la persona Cuando está triste De sentir sus energías Ya es un don Y ese quiere decir Que su chacra Del ombligo Está haciendo Que sientan Estas cosas Cabe añadir Algo bien interesante Amigos Amigas Que también Las personas Que ya tenemos Un poquito De más tiempo En esto O que ya Tendremos Un don natural De nacimiento Por decirlo así O hereditario Es bien fácil Esto Pero a veces Es un poquito Complicado Y les voy a decir Por qué Si una persona Habla de ustedes Y por ejemplo Fingidamente Se saludan Pero tú sientes Que te duele El estómago Sientes una incomunidad Así muy grande Como si tuvieras Hasta el dolor Junto con la sensación De una náusea Es que esa persona Tú estás captando Que no es sincera Contigo Hay muchas personas Que lo recibimos En el estómago Y hay otras Que por lo consiguiente En la cabeza Les duele mucho En esos momentos Su cabeza O acá Sienten así Como una energía Rara Adormecimiento En todas las personas No es lo mismo En unas Lo captamos De un modo Y en otras De otro Y de verdad Está comprobado Que el chakra Que es del estómago El que es del ombligo Ese recibe Todas ese tipo De energías Cuando siente Tu organismo Tu ser Tu espíritu Y tu alma Que esa persona No es sincera De un modo Te avisa Te previene De que hay una energía Rara Y fíjense que sí En el transcurso De estos años Que ya tiene Una servidora De ustedes Sí he podido Identificar Ese dolor A veces Muchas veces Increíble Porque uno dice No, pero cómo No, no, no Si es una Gran persona Pues que creen Nunca falla Esa sensación Que ustedes tienen Porque lo está Recibiendo Su plexo solar En ese aspecto Si se siente raro Hay personas Que a lo mejor Puedan recibir Esos mensajes Esas señales Pero que no le dan Una importancia Total o plena Pensando que puede ser Algo que les cayó mal O que por ejemplo Algo les resfrió Su estómago Pero no amigos En ustedes Y las personas Que tienen ese don Ahora Aquí hay que aclarar Quien hace con el don Es más fácil En todos los aspectos Ese don Les ayuda A ver ciertas cosas Que otra persona Por decirlo Que aprenda No es lo mismo Pero no deja De tener valor También se puede aprender Esto es bien bonito Porque vean En este caso Querer es poder Si ustedes quieren iniciar Se lo pueden lograr No se descarta Esa gran posibilidad Y hay personas Que lo desarrollan Increíblemente Y que tal vez Traían uno De estos dones Esto así Por ejemplo El curar El sanar almas El dar un consejo El poder ver el futuro Y ellos no lo sabían Pero Si se puede Nada más Que a veces Es un poquito más Factible Para las personas Que traen algún don Ya nada más Lo desarrollan Se les facilita Pero no quita La situación O el poder A cualquier persona Que quiera aprender Ejercerlo Eso sí Siempre para hacer El bien a los demás Porque si no Se van a meter En grandes problemas Van a abrir portales Que se pueden quedar ahí Y no sabemos Lo que podamos desatar O dejar que salga A flote Seres del bajo astral Muchas veces Están esperando Personas Incautas Inocentes Para que por medio De una oración Que a veces decimos No pasa nada Nada más la repetí Y encendí la vela No sabemos Lo que ya dejamos salir Entonces Mucho cuidado Amigos Y créanme Que todo lo que se hace En magia negra Se regresa Se lo cobra Muy grande Esta magia Se cobra A veces hasta en vidas En los seres queridos Por eso Amigos Amigas Nunca manejen Este tipo de energía La blanca Ayuda A proteger A solucionar Porque no Hasta ayudar A otras personas Pero siempre Dentro del camino Bueno Dentro de lo que hay La luz ¿Qué les parece? Muy bien amigos Y vamos a hablar De un tema Muy interesante De lo que es El amor Tu aplicación Del bien Hablando de todo esto ¿Verdad? Y vamos a verlo El amor Constituye Un principio básico Que se define En general Como la aplicación Del bien Es decir La utilización Del bien En la práctica Que es sentir Y vivir El bien Es el sentimiento Más puro Bello Y elevado Que se puede Experimentar Y es un valor Absoluto Así es El diccionario Define El amor Así Amor Es la pasión Del ánimo Por la cual Busca el bien Y apetece Gozarlo Amor Es la pasión Que atrae Un sexo Al otro Amor Es esmero Con que se Trabaja Una cosa Deleitándose Con ella Que ustedes La disfrutan Estas definiciones Se ocupan De algunos puntos Aislados Del concepto De amor Pero No son Completas Definir Los conceptos Mentales Profundos Siempre ha sido Difícil Por más Que se entiendan Que creen En general Y eso Precisamente Es el caso Con el amor Sin embargo Hemos tratado De integrar Una definición Concreta Y completa Que incluya Sus principales Aspectos Amor Es un sentimiento Bello Bueno Armonioso De admiración Respeto Gusto Predilección Estimación Liga O atracción Afecto Pasión También Aceptación Y deseo Del bien Para O por O con Alguien O algo Así es Entonces Podemos decir Que el amor Es desear O hacer el bien A los demás Y a uno mismo Por ello Que se ha dicho Que es Tu aplicación Del bien Y que se debe De llevar En nuestra vida Y en otras palabras También Amor Es tu buen Tu bien Que te será Indispensable Para llegar A tus buenas Conclusiones Convicciones Sentir Manifestar O resultados Hemos dicho Que pensar Y sentir El bien La verdad Es un acto Amoroso Y también Que crees El amor Es superación Sí Porque tu pensamiento Y sentimiento Amoroso Serán siempre Expresión Del bien Esto será El estricto Apego Al bien Vivirlo Pero también Sentirlo Y tu aplicación Es también La posición Formidable Magnífica De la causa Buena La cual Es generadora De todo Lo bueno Tu pensamiento Amoroso Es la fuerza Causal Y también Toda poderosa Ya que tu pensamiento Amoroso Es tu mayor Riqueza Recuérdalo Y llévalo Contigo siempre La expresión De la verdad Por esto Tu pensamiento Amoroso No podrá ser Violación De la individualidad Ni para provecho Propio O egoísta Eso es Ni puede ser Condicional Ni manipulador Mucho menos Querer dominar Tampoco perturbador Ni causante De sufrimiento O de dolor Porque Entonces Ni pertenece Al bien Ni es amoroso Se pierde Lo que la esencia Realmente Podría O pueden Cerrar Más bien Esto es Solo mediante Al elemento Amor Que las ideas O pensamientos Correctos De la mentalidad Individual Pueden lograr Existencia O forma Externa Entonces El amor Resulta Ser tu Causa Absoluta Tu sentir Indispensable Para llegar A tus Conclusiones Que son Fructíferas Y así El amor Es la verdadera Fuerza De la causa Por decirlo así Generar Constantemente Tu pensamiento Amoroso Será tu mayor Acierto En la vida ¿Verdad que es bueno? Así es Y ¿Cómo enviar Tu pensamiento Amoroso? Yo te voy a decir ¿Cómo? Tu pensamiento Amoroso Siempre será Tan beneficioso Y positivo Para cada persona A quien tú Se lo envías Como para ti mismo Hace tanto bien A quien lo diriges Como a ti mismo Ese Es el pensamiento Que diriges O dedicas En señal De simpatía También de buenos deseos Y de solidaridad Para alguien Es una magnífica Práctica Que desees Y que también Con esto Tú envías Tu pensamiento Amoroso A tus semejantes En apuros Porque además De apoyarlos Y ayudarlos También te beneficia A ti En forma considerable Que muchas veces Amigos Amigas No lo vemos Al momento Pensamos Después Hay personas Que luego se arrepienten De hacer el bien Y como que hay otra parte Su otro yo interno Que les dice ¿Para qué lo hiciste? ¿Verdad? En muchas ocasiones Pero la mayoría De las veces Si es algo positivo Porque ustedes También reciben Bendiciones Enviar Tu pensamiento Amoroso A otros Te enaltece Sabían ustedes Que también Los dignifica Los eleva Y los hace Ser seres Más buenos Tu pensamiento Amoroso Conlleva Tu sentimiento De amor Que cierra Felizmente El proceso Ternario Mental Como trabaja La mente En posición De causa Y este cierre Del ciclo Que es el entendimiento O comprensión A su vez Es causa Intrénsica Y retroalimentadora Que en forma automática Pasa a la primera Posición Del elemento Original Y generador Así El amor Cierra el ciclo Y lo reinicia He aquí La tremenda Importancia De que tu pensamiento Amoroso Que conlleva Sobre todo Tu sentimiento De amor Queda claro Que te va a llevar Directamente A tus buenas Conclusiones Los buenos Y grandes Resultados Que has anhelado El amor Como tu aplicación Del bien Es tu expresión Más sublime Como mental E individual Buena Perfecta Y eterna Te hace ser Mejor persona Cada día De lo que ya Tú eres ¿Qué te parece? Pero también Ya tocamos El tema De lo bueno Pero también Hay usurpadores De amor ¿Qué les parece? Y te lo voy a decir Como es Desafortunadamente Tú mismo Te puedes colocar Obstáculos Usurpadores Mejor dicho Que coartarán Tu pensamiento Amoroso Es decir Los sustituyen Para tu mal ¿Y cuáles son Estos obstáculos Usurpadores? Ahí les va Amigos Si creo que Todo el ser humano Los tiene Egoísmo Inmadurez mental Crítica agresiva Intolerancia Resentimiento Temor Enojo Y odio Así es ¿Y cómo aparecen Esos elementos Negativos Dañinos? Por supuesto Que tú mismo Los generas Y muchas veces ¿Por qué? Pues porque Malinterpretas O se te olvidan O no conoces Los principios Básicos Del bien Para razonar Que debes de tener Establecidos Como norma central De tu vida Esto deben de ser Como unas bases Así como nuestros papás Nuestros abuelos Nos enseñaron Ciertos principios Y siempre llevarlos Con nosotros Es decir No saber No entender Y no aplicar Lo correcto Es lo que te lleva A producirte Con creencias Falsedades Errores Mentiras Que dan pie A aquellos Usurpadores Como ya vimos El egoísmo Inmadurez Intolerancia Resentimiento Temor Enojo Odio Y así Tus resultados Deficientes Insatisfactorios O que muchas veces Amigos Amigas Son malos Y serán Constantes Siguiendo Inexorablemente La norma De causa O efecto En cuanto A lo que se semeja Trae O produce A lo semejante Cada persona Cada individuo Que no conoce No entiende Y no aplica La verdad Y esto es Que anda Tientas A ciegas Por decirlo así Y se equivoca Fácilmente O sea Produce Los obstáculos Que estos Más bien Defectos Que tenemos Los podemos Llamar así Usurpadores De que estamos Hablando Y estos son Obstáculos Que se relacionan Entre sí Por eso Por eso mismo Estos Usurpadores Que son Los obstáculos Son en cuanto A la producción De pensamiento Del bien Y así Consecuentemente Su aplicación Que es el amor Y también El pensamiento Y el sentimiento De amor De la aplicación De lo que estamos Viendo De hacer el bien Y de amar Así Plenamente Quererse Ustedes mismos Para también Poder dar Amor A los demás Recordemos Que si no Empezamos A amarnos O a querernos A nosotros Mismos No vamos A poder Hacer Una situación Total No podemos Generar bien Si nosotros Estamos mal Eso es un punto Bien importante Queridos amigos Amigas Para transmitirlo Si estamos mal Tristes Es lo que vamos A dar Aunque nosotros No lo demostremos O tratemos De aparentar Que estamos bien No vamos A dar Esa energía Positiva Y esto es Muy importante También Cuando ustedes Van a hacer Algún tipo De ritual Si por decirlo Quieres hacer Un ritual En el cual Tú quieres Generar amor Bienestar Pero estás De malas Estás enojado Enojada Y de malas Claro que no Te vas a resultar Por eso Hay que estar Tranquilos Casi casi así Serenos Relajados Para que todo Nos salga bien Y es que no Viene de afuera Recuerda Que tus pensamientos Equivocados Obstáculos Y usurpadores De tu amor No vienen De afuera Al igual Que nada Te viene De fuentes Externas Realmente Sino que se Producen Dentro de ti Surgen de ti Cuando funcionas Como causa Errónea De manera Que tú puedes Evitarlos Y también Que creen Podemos producir En su lugar Los buenos Pensamientos Y también Los sentimientos Que generan Tu aplicación Del bien Tu amor Que te llenará De satisfacciones Y que crees De cosas buenas Porque tú Al empezarlo a hacer Todo se te va a dar Mira Fácilmente Y aparte Estará siempre Colmándote De muchas bendiciones Ya que para el amor Como para todo Tú conformas Tu mundo interior Mediante tu pensamiento Recuerda Tú eres lo que piensas No lo que piensas Que eres Eso sí que quede Bien grabado En sus mentes Amigos Amigas Porque Ustedes saben Realmente Todo lo que Ustedes conllevan Lo que son Verdaderamente Y no hay que Dejarnos caer Sino defender Lo que en realidad Somos Así El sentimiento De amor Es lo opuesto Al sentimiento De egoísmo Y como el egoísmo Es manifestación De inmadurez Sobre todo Mental Entonces El amor Es la madurez Misma Eso es algo hermoso No creen Porque la madurez Del entendimiento O sea Lo que hemos llamado Madurez Entendedora Es la comprensión Y es amorosa Porque es sabia Y se proyecta Hacia los demás Libre de egoísmo Y sentimientos Equivocados Que son parecidos Pero El amor Está en tu pensar Y sentir En proporción Directa A tu madurez Así es ¿Qué les parece? Es muy hermoso Como pudimos ver Pensarlo Hacerlo En este caso Si por ejemplo Tú quieres hacer Una buena obra Ya estás participando En cambiar un poquito Todo lo que es tu entorno Porque estás haciendo Algo Que te nace Y que tu alma Se va Como lo vimos Dignificando Va tomando otros niveles Gracias a que tú vas Haciendo siempre Generoso Generosa Bueno O buena Y en este caso Dios te colma De bendiciones ¿Qué les parece? También por ejemplo Cuando Ustedes quieren Proteger a alguien De sus seres queridos Con el hecho De que Desde Lejos Aunque no sea Precisamente Porque hay personas Hay Jóvenes O señoritas Que no les gusta Recibir la bendición De sus papás Muchas veces Muchas veces Como que Se intimidan O sienten Que eso Para qué es Pero que creen Eso les libra De cualquier peligro Cualquier obstáculo Y sobre todo Cualquier accidente En este caso Si no se dejan O no quieren Recibirla Sin que sepan Como papás Tenemos nosotros Esa situación Desde lejito Siempre Darles bendiciones Inclusive Con oraciones Ustedes Los pueden rescatar De muchas situaciones Difíciles Y sobre todo Cumplen ustedes Con un Buen pensamiento De amor Una bendición Tan grande Y más A sus seres queridos Que les parece También en las parejas Se lo pueden dar A los esposos A las esposas De papás A hijos De hijos A papás Esto es De verdad Hermoso Pero siempre Siempre Llévenlo a cabo Para que ustedes Puedan dar Esa energía Tan hermosa Y generar Más amor Inculcarles A todos nuestros seres Queridos Que les parece Muy bien amigos También los invito A que descarguen La aplicación De guamantla.org Esto es para Android y iPhone A que nos sigan A través de las redes sociales Como lo es Facebook Guamantla.org Por Twitter Arroba guamantla Adquiere tu periódico Impreso Guamantla.org Que sale todos los martes Y los viernes Siempre con la mejor Información Para ti Y Tenemos el teléfono Aquí en el estudio Que es el 247 102 49 84 El de la fotodenuncia Que es el 241 137 2697 Visítanos en la web Por Sprake Por Cablecom Todos los días De lunes a viernes 7.30 de la mañana Y 8 de la noche No te pierdas Radio Informativo Guamantla Y por YouTube Como Guamantla.tv Bien amigos Vamos a dar paso Algo que es muy interesante Y que estamos esperando Que son los horóscopos De este día Vamos a ver Que nos deparan Los astros A través de las cartas Y como va a ser Nuestro destino Que nos previene Y que tenemos Que saber Empezamos contigo Aries Y de antemano Te puedo decir Que es un día En el cual Te vas a sentir Virtuoso O virtuosa Aparte Que ya evitaste Es una gran Catástrofe Así es Algo malo Iba a suceder Afortunadamente Y gracias a Dios Ya se evitó Y sales de una etapa Crucial De contrariedades Todo te empezará A salir mejor Pero de verdad Algo evitaste Hoy Eh Ha pasado Yo les pongo Dentro de un ejemplo Figurado Que muchas veces Las cosas suceden Por algo Hay personas Que luego Han evitado Accidentes Con el hecho De que Ya se fue El camión Ya se fue La micro Y ya no me dio Tiempo Casi llegaba Yo y se fue Pasa que al momento Ya al ir viajando Ustedes ven Pero si era la micro En la que me iba yo Y ya se accidentó Entonces muchas veces Eh Dentro de este caso Una cosa así Preveniste Eh Pudo haber sido De una situación De otra Pero Por algo sucedió Lo que te pasó En la mañana Y que realmente Evitaste Algo De tragedia Debes de dar Muchas gracias A Dios Cuidarte mucho Y recuerda Muchas veces Las cosas Pasan por algo En su momento Y tiempo Y tiempo Exacto Económicamente Ya vas A ir avanzando Pero yo creo Que El que Hayas evitado O estés todavía Por evitar algo Lo demás viene Como complemento Porque lo importante Es que estés bien Tú Que te sientas bien Y que salgas también De todas las contrariedades Y problemas Que te estaban ahí Agobiando Y te vas a sentir Muy bien Por la tarde O noche Virtuoso Virtuosa Aparte Porque vas a resolver Problemas que tenían Mucho Pero que estaban Así Pesadamente Mal Y tú los vas a hacer Que se vuelvan Positivos O ya Se acaba ese problema Definitivamente Voy contigo Tauro Estás En una Situación De desconfianza Pero completa Ya viene La felicidad Y es a partir De mañana También Tendrás Sentimientos Encontrados En duelo Quiere decir Que vas a tener Que tomar decisiones Así de ¿Qué hago? Me quedo Por decirlo Si es para Cosas de trabajo Vas a estar en decir Tomo el nuevo O me quedo aquí Si es en situaciones De amor Tú vas a decir Me voy Me quedo ¿Qué hacemos? ¿Verdad que sí? O por decirlo Sigo con esta persona O ya no Toda esta situación Te va a estar pasando El día de hoy Ya para mañana Será completamente Diferente Pero mientras El día de hoy Vas a estar En estas situaciones Y La felicidad Ya empieza Te veo ya Tomando En cuenta Ciertas cosas Que antes No veías Detalles Pequeños detalles Que van a hacerte Muy feliz Sobre todo Esto es para Motivar Tu espíritu Y tu alma Felicidades Y ahora voy Contigo Géminis Va a haber un poquito De discusiones El día de hoy Y esto es sobre todo Para las personas Que ya tienen pareja Así como De matrimonio O de noviazgo Hay ciertas Discusiones Que no tendrían Por qué ser Pero está muy Marcada esta situación Las cartas Les aconsejan Solo que hay que Confiar y esperar Para que todo Se arregle Como normalmente Se ha llevado En algo La situación Va a estar difícil Y puedes perder Algo Como un pleito Esto es para Las personas Que a lo mejor Están haciendo Algo A nivel juzgado Que a lo mejor Por decirlo así Tienen que solucionar Algo de propiedades Pensión alimenticia Todo este tipo De cosas Momentáneamente No es momento De avanzar Pero ahí les va La buena noticia Si están ya pasando Por esta situación Que creen de la nada Resurge Y cambian las cosas Pero en estos momentos Ustedes van a ver Como que Ya se perdió Como que ya no gané Pero En poco tiempo Van a tener ya Los resultados Absolutos Y seguros De ese triunfo Así es que ustedes Deben de tener Esa paciencia En todos los aspectos Problemas de discusiones Ahora Supongamos que no fueran Con la pareja Este Este tipo De enojos También puede ser A nivel familiar Estás dentro De Una situación Fuerte Y podríamos decir Que La luna Está En acuario Pero El sol Está En virgo Y por lo mismo Tú estás un poquito Recibiendo Energías Medias Disparejas Debes de tener Mucha paciencia Y rezar También Si quieres Puedes hacerte Algo energético Una limpia Con una Yemada Con un huevo Con hierbas Tíralo Hasta con un limón Te ayuda Para salir De esta situación Ahorita Un poquito Difícil Y ahora Voy contigo Cáncer Descubres Descubres falsedad De personas Principalmente En el amor Te estaban mintiendo Y se vienen Cosas ya muy bonitas Para ti Tienes que cerrar Ese ciclo Momentáneamente Va a ser difícil Pero es mejor Y no es imposible Porque tienes La gran capacidad Eres una persona Muy inteligente Entregada A lo que haces Y Dios te compensa Con una persona Muy buena Fíjate que esto Es muy bonito Para ti Amigo Amiga Porque todo lo que Sufriste Padeciste Si no se te estaba dando Ahora viene A manos llenas Principalmente En lo sentimental En el amor Porque llega Tu otra mitad Así es Esta persona Trae Y va a generar Eso que soñaste Alguna vez Que A veces uno Bien que se ilusiona ¿Verdad? Y dice uno Ah yo quisiera Que mi pareja Fuera así Así Que le gustara esto Que fuéramos a bailar Que fuéramos para acá Para allá Es un decir Pero realmente Esta persona Es tu complemento Exacto De ahí vas a ver Que no todas las personas Son negativas Y es un regalo divino Que Dios te da Esto va a estar Llegándote Antes de que finalice El mes Así es que Muy atentos Mis amigos Y amigas De este signo De cáncer Ahora voy contigo Leo Y estás victorioso Hoy vas a tener Una victoria Un triunfo Muy marcado Y solo te queda Con llevarlo Llevarlo Hacerlo Lo más Que se pueda Extenderlo Esa es la palabra Verdad Usa tu inteligencia Y tus buenos Pensamientos Que aparte Están sacándote De una etapa Difícil Económicamente Y que son Muy fructíferos Así es que Estás en el mejor Momento En todos los aspectos Pero principalmente Dentro de lo que es Economía Negocios Y situaciones Así Y tú vas a tener Grandes bendiciones También Cabe añadir La explicación Que les di en un principio Verdad Lo que compartimos Para las personas Que ya están saliendo De etapas difíciles También pueden hacer El bien Y eso les va a seguir Generando Cosas bien hermosas Y positivas Ahora voy contigo Virgo Buenas noticias Se te ve Que tus virtudes Van a estar De verdad Al rojo vivo Quiere decir Que te van a estar Valorando Te vas a sentir bien Ya por la tarde o noche Situaciones Y sentimientos Encontrados Dentro de lo que es El amor Personas Que quieren hablar Contigo Y que te quieren Proponer algo A corto plazo Hay dos personas Aquí Mucho ojo Una Que tú esperabas Y la otra Pues que ya había Pasado a ser Algo de tu pasado Pero que crees Vas a tener Que tomar la decisión Entre estas dos Personas La clave Es que tú Tengas paciencia Y que sobre todo No expreses Todo lo que Pienses Sobre el amor Así como que Primero deja Que te digan Todo Y entonces Tú ya Puedes decidir Si dices Tus sentimientos O no En algunos casos Y siempre Las cartas Aconsejan O en este caso Los astros Te hablan de verdad Pero en este caso Dicen que te reserves Algunas cosas Que no digas todo Para que así avances Algo por ahí hay Y se ve una persona Nueva Pero esta va a llegar La semana Entrante En el dinero Vas avanzando Aunque un poquito Dijeran lento Pero seguro Hay una situación Que te van a proponer Antes de que finalice Esta semana Y debes de aceptarla Muy bien Ahora voy contigo Mi querido Libra Y te puedo decir Que vienen Días Horas Muy benéficos Para ti Ahora Hay una situación Que no debes De Tensarte Y no te alejes De las personas Que te aman Otra situación Es que Tengas cuidado Con algo Así como un vicio Propio O con personas Que tienen Esta situación De vicios Algo te dice Por ahí Que tengas Precaución Pero También Si se alejaran Personas Así que tienen Algún vicio Ya bien arraigado Y que te podrían Ocasionar problemas Deja que eso suceda No interfieras Para que eso Se detenga Los pensamientos Positivos Que debes de tener Es como si ya Se estuviera realizando Todo lo que es dinero Abundancia Y también Dentro de estas Tardes Noches Te van a proponer Algo Podrías aceptarlo Sin descuidar Lo que estás haciendo Pero es como Un avance más Ve Si conviene Muchas veces Las cosas Te las van a pintar Color de rosa Pero no sabemos En sí Los pros Y los contras Así es que En este caso Te recomiendo Que lo veas A fondo No importa Muchas veces A lo mejor Hasta tú Como con pena Digas Bueno ¿Cómo les voy A preguntar De qué se trata? No Es que en estos casos Amigos Amigas Hay que ser directos Y ver a fondo Ciertas circunstancias También Antes de empezar Cualquier proyecto Nuevo Es bueno Expresar Lo que te gusta Y lo que no Te gusta De este proyecto Muy bien Y para ti Scorpion Fíjate que a ti A tu familia O a tu pareja Te van a Los van a traer Más bien En habladurías En chismes Pero no deben De hacer caso Omiso a esto También vienen Chismes Para querer Separarlos A ustedes Sea ya Un matrimonio O sea Un noviazgo Por lo tanto Deben de estar Muy positivos Y en este caso Tú Scorpion Amiga O amigo De este signo Ya sabes De lo que Por donde Quieren Ahí atacar A tu relación Debes de ponerle Un límite Y ayudar A tu pareja Para que de esto Nada suceda Malo Ni negativo Se ve Una mujer blanca Ayudándote En muchas situaciones Sentimentales Tenle la confianza Para que esta persona Te pueda ayudar Y créeme Que lo hace De corazón Se ve que a lo mejor Tú estás queriendo Resolver algo Y no sabes Cómo Entonces esta persona Como viene Desde afuera Del problema Te puede ayudar Puede ser amiga O familiar Muy bien Y ahora vamos Contigo Mi Sagitario Se te ve un viaje Corto En el cual Tienes que arreglar Cosas económicas Pero también Hay una nueva ayuda De una mujer Morenita Y esta persona Te va a hacer Varios comentarios O te va a presentar Personas Que son muy Importantes Dentro de este viaje Tú quisieras Extenderlo más Pero momentáneamente Es viaje de trabajo Situaciones de papeles Estudio Pero no es viaje De absuelto O sea Que sea de placer De que tú tengas Así como una etapa De descanso Esto va a ser Próximamente Y ya entonces Vas a cargar Muchas pilas Pero mientras Todavía hay que subir Que bajar En las situaciones De salud Tienes que cuidarte Mucho de algo Que ya se viene Manifestando Tú te haces El fuerte O la fuerte Y dices que no Pero realmente Si tienes que Atenderte A la brevedad Posible Capricornio Sales de una etapa Difícil En la cual También te tengo Que advertir Ciertas circunstancias No caigas En provocaciones Y no te enojes También Te sientes Un poquito Solo Un poquito Sola Por las situaciones Familiares Que estás Atravesando Son temporales Yo te puedo asegurar Que ya para mañana Es otro día Un nuevo comienzo Recordemos Amigos Amigas Que cada día Es un nuevo comienzo Nunca va a ser Un día exactamente Igual al anterior Tanto para cosas Positivas Como si nosotros Vamos a pasar Algo difícil Ningún día Va a ser igual Afortunadamente Para ti Capricornio Vas a salir De una etapa Difícil Y vas a tener Cambios bien Positivos Bien benéficos Solo Tienes que esperar Y sobre todo Defiende lo que es tuyo Sobre todo Trata de no discutir Con quien sea Sea pareja Sea amistad Sea algo de estudio A nivel profesional Debes de no Discutir Así las cosas Estén ya dando Que sea necesario De que te defiendas No discutas Puedes arreglarlo De otro tipo De formas Hablando Simplemente Muchas veces dicen Que las personas Que callan Otorgan O que están Aceptando algo No en todos los casos Es así Muchas veces Las personas Más inteligentes Y sabias Guardan silencio Para que no caigan En otras discusiones Más fuertes Entonces Como se dice En alguna De las dos partes Debe de caber Prudencia Y en este caso Tú eres parte De ello Ahora voy contigo Acuario Hay ciertas Circunstancias Difíciles A tu alrededor Pero se te va Hacer justicia Hay ciertas Traiciones Así me marca Pero realmente Tú vas a salir Bien De toda esta Situación Difícil Y un poquito Enredosa En cuestiones Económicas No te preocupes Está por llegarte Algo muy grande Solo que no es Hoy ni mañana Esto se viene A partir De la siguiente Semana También Vas a tener Grandes satisfacciones Vas a vivir Como que este día Situaciones Que no Tenías previstas Cosas que tú quieres Que salgan A como tú quieras Y que nos están dando Debes de ser paciente Todo va a salir bien Esto Es difícil Sí Pero te está dejando Un aprendizaje Muy grande Que en pocos días Lo vas a poner En práctica Y que ahora viene La abundancia Dobleteando Eso es muy bueno También En cuestiones amorosas Hay ciertos roces Muy levecitos Pero vas a salir Bien Y también Se te ven Caminos nuevos Para los que están Solteros O solteras Se viene El inicio De una gran Y formidable Relación Así es Su corazón Estaba así Como Los que ya habían Sufrido Ya no querían Arriesgarse Pero ahorita Es el mejor momento Para que dejen Entrar a esa persona Recordemos Que no todo Es negativo O que todas Las personas Son así Hay de todo ¿Verdad? Pero en este caso Para ustedes Ya les toca Una recompensa En el amor Y van a ver Que hay cosas Bien bonitas Y maravillosas Que van a vivir Con estas nuevas Personas Así es Quédense Ese regalo Esa oportunidad Muy bien Y voy contigo Pisces Empiezas Con el pie derecho Esto ya fue Desde el día De ayer Y hoy Vas a seguir Con estas buenas Emociones Unión de familiares Que no creías Que tuvieran detalles Para contigo Pero que ¿Qué crees? Les preocupas En grande Aparte de eso Te van a apoyar En lo que más puedan Ahorita Dios está Mandándote En diversas Situaciones Como ángeles Protectores O personas Que te van a ayudar En el momento Indicado Tienes que tener cuidado Con amistades De tu mismo sexo En este caso Si eres mujer Tienes que cuidarte De mujeres Si eres hombre Tienes que cuidarte De hombres Porque pueden quererte Hacer por ahí Un momento desagradable O aprovecharse De una situación Que ya es tuya Puedes recibir engaños Pero no te van a perjudicar Solo te vas a enterar Que estas personas No eran sinceras Intuitivamente Sigue tus corazonadas Porque todo va a salir Vivirte perfectamente En el amor Vas perfectamente bien Volvemos a recalcarlo Es una buena etapa Las relaciones de pareja Se fortalecen Y se van a hacer así Todavía más Está entrando la madurez En ustedes Y realmente van a ver Las cosas de otra forma Hay también En algunos casos Que puedan hacer dinero En pareja Que los dos Estén entrando En una etapa De abundancia Eso sí va a ser Con mucho trabajo Pero que realmente Va a salir Perfectamente bien ¿Qué les parece Amigos Amigas? Estos han sido Los horóscopos De este día Han hablado Los astros Aquí y ahora Ya han dado Sus mejores Predicciones Para ustedes Y bien Nos da tiempo Dar una pequeña Recetita No podemos irnos Sin dar la receta Del día de hoy Te voy a decir Que con los espejos Podemos cortar Malas vibraciones Y vamos a ocupar Un espejo De los que traen Pegamento También puede ser Si tú deseas Acabar con las malas Energías Las envidias Y los vecinos Indeseables Bueno Ahí te va Debes de colocar Un espejo En la puerta De entrada De tu hogar Y esto deberá De pegarse Con la luna Hacia la puerta Jamás hacia adentro Sino hacia afuera Tú vas a ver Que con ello Vas a modificar Cualquier energía Que quieran Ahí Muchas veces Acostumbran Que tirarte la sala Tierra de Panteón Que es lo más clásico ¿Verdad? Muchas veces Hasta que creen Ocupan El agua de San Ignacio Para maldad Bueno Si tú pones Este espejo Estarás protegiendo Tu entorno Tanto tu salud La de tus seres queridos Y vas a tener Otro tipo de Energía Ahí Y cuidado Con los que te tiren Algo Porque entonces Ellos se lo están Haciendo Para sí mismos Así es No importa Que el espejo Qué bueno Que tuviéramos En toda la puerta Verdad Un espejo Como saguán gigante Pero Nos lo pueden romper Y hay que estarlo Cambiando Y es imposible También Con alguna situación Que pase Un carro Una piedra Y bueno Se rompe No, no, no Ustedes lo pueden hacer Hasta con un espejo Pequeño Puede ser En forma de triángulo Hexagonal O cuadrado Lo importante No es que Refleje Todo el saguán Sino Pueden ponerlo En medio O en la parte De una esquina De abajo O en una esquina A nivel Esotérico A nivel de magia Esto te va a proteger Y aunque no Y aunque no se refleje Totalmente La persona Que te lo fue A tirar Como ya está Tu espejo Va a devolverle Todo al momento De verdad Amigos Amigas Aplíquenlo Esto es para el hogar También para Lo que es Tu negocio Oficina Y también Hay personas Que luego cargan Un espejito Pequeño Octagonal En su bolsa Y eso es también Por si tú vas Caminando Y te escupen O te desean Así O te rezan Alguna oración Mala Esto los detiene ¿Qué les parece Amigos? Muy bien Los invito A que descarguen La aplicación De huamantla.org Esto es para Android y iPhone También a que adquieras Tu periódico Impreso Huamantla.org Que es para Que tú estés bien Enterado Y todos los martes Y los viernes Debes de adquirirlo Muy bien También síguenos A través de las redes sociales Como lo es Facebook Huamantla.org Por Twitter Arroba Huamantla Tenemos el teléfono Aquí en el estudio Que es el 247-102-4984 El de la fotodenuncia Que es el 241-137-2697 Visítanos en la web Por Spray Por Cablecom Todos los días De lunes a viernes 7.30 de la mañana Y 8 de la noche Por el canal 9 No te pierdas Radio Informativo Huamantla Y por YouTube Como Huamantla.tv Bien amigos El tiempo Se nos ha terminado Agradezco mucho Su valiosa presencia Y te invito Para que Nos sigas viendo Que estemos En esta sintonía O como digo Verdad Entremos en órbita Yo te espero El día de mañana Que tengas Un excelente día Martes Que Dios te colme De bendiciones Siempre Y a todos Tus seres queridos Muchas gracias Por acompañarme Nos vemos Hasta mañana Radio Informativo Huamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Huamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de La frecuencia digital De Huamantla Punto ORG Línea telefónica Dos cuarenta y uno Ciento treinta y siete Veintiséis noventa y siete Una nueva alternativa En radio virtual Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla La mejor opción Para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más Modernas unidades Para que viajes Cómodo y seguro Además te brindamos Un servicio cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla En taller de tareas Tus peques están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número 301 Colonia Centro En Huamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños De todas las edades Además Atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes Al número 247-101-5936 O al 472-4474 Taller de tareas Capam Te invita a realizar Tus pagos a tiempo Y pone a tu disposición Los siguientes trámites Cambio de titular Baja temporal Constancia de servicios Apoyo para personas De la tercera edad Y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo Número 121 Barrio de San Miguel En Huamantla Tlaxcala Teléfono 01247-4721938 Repórtanos cualquier fuga O visita nuestro portal capam.org.mx En Avicula Arellanos Tenemos el mejor sazón En pollos de toda la región Peso exacto Tamaño Sabor y color Viva una experiencia única Sirviendo en tu mesa A través del mejor servicio Calidad y sabor tradicional Porque nuestra visión Es ser el complejo Avicula líder en Huamantla Reconocido por su alto Nivel de competencia Rentabilidad E innovación En Avicula Arellanos Mantenemos la misma calidad Y frescura En nuestros productos Lo que nos hace ser Los preferidos Para los consumidores Nos encontramos Ubicados en Morelos Oriente Número 22 Exterior del mercado Municipal En Allende Norte Número 119 En Galeana Poniente Número 200 Y en Hidalgo Poniente Número 315B También contamos con la venta Al mayoreo Y al menudeo Llámanos al 472-6006 Avicula Arellanos Pollería y rosticería Los mejores Necesitas dinero De una manera rápida Sencilla y confiable Emprenda Auto Fidmex Somos tu mejor opción En soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto Recibes el dinero Que tú necesitas Porque Emprenda Auto Fidmex Somos confiables Y te ofrecemos Refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos Te evaluamos Y en 2 horas Te damos el efectivo Solo necesitas Traer tu credencial De lector Y factura de tu coche En cualquiera De nuestras sucursales En Pueblo de Cuauhtémoc En Huamantla Y en Plaza Apisaco Aceptamos modelos 70s 80s Y hasta 2005 Te atendemos En horario corrido De 9 de la mañana A 5 de la tarde En Cuauhtémoc Y en Plaza Apisaco De 11 de la mañana A 7 de la noche Pide informes Al 241-417-3843 Emprenda Auto Fidmex Busca nuestro impreso Huamantla ORG Los días martes y viernes En los puestos de revistas Con las noticias actualizadas De Huamantla Cortes, choripán, vino y más El mejor sabor Y una nueva experiencia Para degustar En Gusto Uruguayo Abrimos Viernes, sábados y domingos Nos encontramos En Juárez Norte Número 10 En Huamantla, Tlaxcala Servicio a domicilio Al 47-202-39 Búscanos en las redes sociales Como Gusto Uruguayo Desde la ciudad de Huamantla Tlaxcala, Pueblo Mágico Radio Informativo Huamantla Somos Grupo Huamantla.org Impreso, Internet, Radio y Televisión La nueva era digital en medios Tlaxcala, Pueblo Mágico Y upcoming Tlaxcala, Pueblo Mágico ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El amor es blind, requiere la dedicación, pero es el amor que necesitamos, no hay conversación. We're right together, ah, making love with each other, ah. El amor es el camino, es lo que somos, no hay alguien en entretenimiento, ¿cómo podemos irme? Send away with me, to another world, and we rely on you, ah, from one lover to another, ah, I can't wait at you when the love is gone, everything is nothing when you got no one. And you just walk in the night, slowly losing sight of the real thing. It won't happen to us and we got no doubt, too deep in love and we got no way out. And the message is clear, this could be the year for the real thing. No more will you cry, baby, I will let you never be started and then past one, in love forever. We can ride together, ah, making love with each other, ah. Balance in the spring, that is what we are. No one in between, how can we be wrong, say the way we're made, to another world, and we rely on you, ah, from one lover to another, ah, I can't wait at you. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!